No, 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 no. Lo que acaba de llegar. El Google Pixel 9 Pro XL. Hace unas semanas Google presentó el Pixel 9, Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL. Podría decir, aunque no estoy tan de acuerdo, que en mis manos tengo el iPhone de Android, pero vamos a abrirlo después de la intro. Antes quiero agradecer a Undertaker Tech Store por enviarme esta unidad para su análisis. También el cliente de este teléfono, porque ya tiene dueño, se copó en prestarlo, así que desde acá muchísimas gracias. Y si querés un teléfono lo antes posible porque acaba de salir y no sabes dónde conseguirlo, hácelo en Undertaker Tech Store que te dejo todo linkeado en la descripción. Y como ya vemos hace un par de generaciones, la cajita de Google siempre es fina, es decir que no trae una fuente incluida. A ver, ¿cómo abrimos esto? Ok, ahora esto queda levantado y podemos sacarlo por un lado. Uf, lo único que se ve es el módulo de cámara y cómo impone. Muchos no van a estar de acuerdo, pero para mí es hermoso. Eso sí, la mano es un poquito cortante, de hecho es bastante más incómodo que la generación anterior porque sacan ese borde curvo. Aunque la terminación, cómo se siente mano, es excelente. Vamos con ese primer encendido. Acá lo tenemos y ahora seguimos con la caja. Creo que esto es un poco pobre. A ver si acá tenemos algo más. Tenemos por un lado manual de usuario y garantía y el pinchito para extraer la sim. Y por esta parte solo un cable de USB-C a USB-C. Solo con tenerlo un par de segundos en la mano apreciás la excelente calidad del producto. Tenemos tanto en la parte trasera como en la parte frontal Gorilla Glass Victus 2 y los laterales son de aluminio, que dicho sea de paso, vean el grosor, no es para nada fino y aún más si lo sumamos este módulo de cámaras. Lo bueno es que al ser simétrico y estar centrado, si lo apoyamos de esta forma, no hay ningún movimiento. Y con los Pixel siempre me pasa lo mismo, tengo que cambiar el chip porque los botones vienen invertidos. Es decir, tenemos el botón de bloqueo arriba y la barra de volumen abajo. Y si te pones a analizar, en el promedio de teléfonos Android viene al revés. Pero no es nada a lo que no me puedo acostumbrar, de hecho esto lleva uno o dos días únicamente. Y ahora voy a lo importante, vamos a conocerlo un poquito. Este teléfono no usa Mediatek, no usa Qualcomm, sino que Google tiene sus propios procesadores. En este caso utilizan el nuevo Tensor de cuarta generación. Todas las versiones, incluida la más base, cuenta con 16 GB de RAM y llega hasta 1 TB de almacenamiento UFS 3.1. Es importante de aclarar. Como bien sabemos, a Google le interesa mucho el software y a veces dejan de lado un poco el hardware, como este es el caso, porque perfectamente podría tener UFS 4.0 considerando su precio. Sigue un panel LTPO OLED, es decir que tiene una tasa de refresco variable, en este caso de 1 a 120 Hz. Su resolución casi llega a Quad HD, tiene 3000 nits de brillo pico, es decir que es más que suficiente para exteriores. Y la pantalla en su totalidad está recubierta por Gorilla Glass Victus 2. Una de las grandes cualidades es que cuenta con 7 años de actualizaciones Android. Sí, como escuchaste, 7 años. Pero la gran pregunta, ¿mantendrá la misma fluidez en sus últimos años de actualización? ¿Por qué digo esto? Porque el Tensor de cuarta generación no tiene grandes avances comparado a la anterior generación. Estamos hablando de avances de potencia y también de estrangulamiento térmico que están medio medio, están en la misma. Por supuesto que este será un tema que hablaremos en su review que cuando esté disponible te lo dejo en la descripción. Un gran punto a favor, ahora tenemos un sensor de huellas ultrasonico que funciona un poquito más rápido que la anterior generación pero lo importante es que no falla nunca, incluso abajo del sol o con los dedos húmedos. Esta versión XL tiene 5060 mAh y es compatible con carga de hasta 37W y 23W de forma inalámbrica. Y esta es una de las únicas diferencias comparado a la versión Pro común. Es decir, la capacidad de batería tiene un poquito más y también compatible con carga de hasta 37W contra los 27 del Pro. Y en este módulo se alojan 3 cámaras, y qué cámaras. O al menos eso espero porque todavía no lo pruebo, pero Pixel nunca decepciona en este sentido. El sensor principal es de 50 megapíxeles, cuenta con autoenfoque por detección de fase y estabilización óptica de imagen. Por otro lado tenemos un periscopio de 48 megapíxeles con zoom óptico hasta 5X y también cuenta con estabilización óptica y autoenfoque por detección de fase. Y por último el tercer sensor también es de 48 megapíxeles, es un ultra gran angular que capta hasta 123 grados y también se puede utilizar como sensor macro ya que tiene autoenfoque. Un punto que todavía no puedo mostrarte porque no lo configuró es que ahora viene integrado con Jiminy AI, que esta es la inteligencia artificial de Google que es la más avanzada en cuanto a razonamiento. Le tengo muchas ganas desde que salió, pero siento que Google empieza a parecerse un poquito más a iPhone. Primero porque el usuario Android que utiliza este tipo de teléfonos no pasa a otro teléfono, pasa a otro Pixel, como la gran mayoría de veces suele pasar con usuarios de iPhone. Pero también tenemos la otra cara, y es que ante ciertas generaciones la evolución empieza a ser cada vez más insignificante. Y me arriesgo a decirlo sin probarlo porque la experiencia va a ser muy buena, pero desde ya si tenés un Pixel 8 Pro ni lo pienses en comprar. Y en su review probablemente entiendas el porqué. Ahora sí, sin más que decir, espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.